Música 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 Pienso que es su tierra, volví a cuidarme, soy el que me lo dirá, soy el que me lo dirá ¡Ale, Ceci, más piedra que me hagas! ¡Ceci, más piedra que me hagas! ¡Ceci! Pidiendo para que apague rápido el fuego en la montaña Ven acá, Chinese, sedicimos al planeta para que sigas respirando ¡V salvation, Dios mío! ¡Quietra que me hagas! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!